El caso Favela Nova Brasilia versus Brasil en un minuto. El 16 de febrero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado brasileño por la violación de los derechos a garantías judiciales, imparcialidad de la investigación, debida diligencia, plazo razonable e integridad personal respecto a las investigaciones de incursiones policiales en la Favela Nova Brasilia, en Río de Janeiro, en octubre de 1994 y mayo de 1995, que resultaron en el homicidio de 26 hombres y en la violación sexual de tres mujeres, dos de ellas menores de edad. También estableció los supuestos de afectación a la independencia de los policías investigadores. El caso expuso la sistemática violación de derechos humanos por las fuerzas policiales de Río contra personas jóvenes, pobres y negras de las favelas. ¡Gracias!